La cordillera de los Andes, que atraviesa al Perú de sur a norte, es uno de los centros de origen de agricultura y cultura original en el mundo. En las cadenas de montañas andinas existe la mayor diversidad biológica y cultural. Centrándonos solo en las plantas nativas cultivadas, en el Perú se encuentran miles de variedades de papa, oca, oyuco, mashua y miles de variedades de maíz, quinoa, kiwicha, tarwi, camote, yuca, frijol y ajíes. Estas plantas crían y son criadas por los habitantes de los Andes y de la Alta Amazonía con una sabiduría acumulada de más de 8.000 años de agricultura ritual. Entendemos por ritual la actitud de respeto, cariño y sintonía que los andinos de entonces y ahora tienen hacia las plantas, a quienes crían en sus múltiples y dispersas chacras situadas en suelos de heladeras, de relieves accidentados y de poca profundidad de las montañas de los Andes y de la selva alta, y que crecen sometidas a condiciones de extrema variación climática, como sequías, lluvias intensas, granizadas, heladas y vientos huracanados. Los hombres andinos amazónicos de ahora y siempre tienen múltiples y variados saberes de crianza que les permite obtener suficientes comidas, aún en condiciones de extrema variedad climática, no sólo para los humanos, sino también para sus deidades y la misma naturaleza. Las manifestaciones rituales se intensifican en los momentos más importantes del ciclo agrícola, en la siembra, en la cosecha temprana y la cosecha grande. El primero de noviembre, los difuntos y los vivos se reúnen a comer. En esta fecha, los familiares preparan las comidas preferidas de los difuntos, como la quinoa, el chuño, los tamales, la canchita, el queso, el hoyuco, las papitas, las habitas. Esta comida se pone en una mesa para que las almitas de los difuntos gusten de ellas. Esta costumbre es una clara manifestación de la cosmovisión de los andinos, que todo es vivo, incluso los muertos. Alrededor de esta fecha se siembra. Don Modesto Machaca, campesino de la comunidad de Quispillacta, nos dice Durante la siembra de maíz, yo le hablo al loro, esta es tu chacra, te estoy alinzando, te estoy dando un pedazo de chacra, aquí tienes tu maíz, de ambos es esta chacra, tienes que cuidar bien, si no, ¿qué vamos a comer? Esta expresión nos señala claramente de que la crianza de la chacra no la hace el hombre solo, sino solicita la ayuda aún de las llamadas plagas, como el oro, que causan daños a las mazorcas de maíz. Algunos meses después, durante el mes de febrero, se cosechan los primeros frutos de las siembras tempranas. En esta época, se realiza la fiesta de los carnavales, donde con gran alegría y manifestaciones de sumo cariño, son recibidos estos primeros frutos. Así, por ejemplo, a las papitas recién cosechadas, se les viste como si fuera un niño recién nacido. Don Romualdo Aguilar Quispe, campesino curioso de la comunidad de Angara Bajo Ayaviri, uno, nos dice Cuando se saca el primer fruto de la chacra de papa, las personas en ese momento también somos papa. Las mujeres son las que cosechan con mucho cuidado, sin hacer doler a la chacra, a la pachamama. Y a la vez, en ese momento, la mujer es la madre de las papitas recién cosechadas. Por eso, cuando las sacan, las abrigan como a una guagua, criatura recién nacida, en una istalla, manta ritual pequeña. Conversándole, besándole, se le hace pichar hojas de coca. Se challa con vino, se les rocía con vino ritualmente. Se tarita, adorna, con mistura, papel picado de varios colores. Y no faltan las flores del campo. Así, dentro de mucho calor de madre a hijo y con cariño, la lleva la mujer en su kepi, atado. Luego, hace ver a las familias que asisten a las fiestas de carnavales, donde todos besan a la semilla, la quieren y dicen con alegría que ya hay comida y que ya no estaremos de hambre. ¡Suscríbete al canal!